¡No me acompaña esta noche! Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones ¡Por qué gato! Siempre te va a verte si algo que no muere Si al mirar la vida lo hace vos con optimismo Veremos que en ella hay tantos sabores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Desde Uruguay Nos acompaña esta noche Y mucho de corazones Jorge Gato Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente? ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente? Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno El sereno El sereno ¡Ay, ay, ay! Noche internacional Aquí en Ocho de Corazones Jorge Gato Aquí desde Uruguay Qué placer tenerte aquí De verdad La noche de Ocho de Corazones En Calana Tenerte aquí Muchísimas gracias Bienvenido ¿Cómo estás? Gracias, gracias Bien, contento de estar nuevamente ¿Cómo te recibió el Perú? Yo sé que has estado de show Y has deleitado al público peruano Bueno, es un público que conocemos Desde hace mucho tiempo Y bueno Siempre es recíproco Porque el cariño que le tenemos Desde la primera vez Que seguimos acá Claro que sí Nos recibieron con los brazos abiertos Y bueno Muchísimas gracias a todo el Perú Muchos años haciéndonos delirar Una voz que enamoró A todas nuestras mamitas Y sigue enamorando De verdad que sí Y ahora Yo sé que todos son Algunos Todos son de Paisandú, ¿no? Sí, sí Ah, ya ves Todos lo tenemos Lo tenemos aquí ¿Cuándo te vas, mi querido Jorge? ¿Cuándo te vas? ¿Te quedas acá por Perú O ya te vas? No, no Estamos esta semana Porque vamos a estar tocando en Sí, sí, claro La de Quispa Y revisando Tiene gratis giras Claro que sí Oye, Jorjito lindo De verdad Quiero recomendar Y el día de ayer Fue el Día de la Madre La pasamos espectacular Y te quiero recomendar Un regalo lindísimo ¿Quieres verlo? Bueno Por favor, señor director Póngame esa nota lindísima Del Día de la Madre Ay, ay, ay A ver En el Día de la Madre Cinco días del año Exacto Claro que sí Y dale la libertad De poder elegir Y sobre todo Regala lo mejor a la mejor Así es Lo mejor para la mejor Claro que sí Oye, qué lindo Mira, miren ese detalle Bellísimo, ¿ah? Bellísimo, encantador Oye, Jorjito lindo De verdad Es un placer Tenerte aquí Deleitándolo Con toda la banda Tan linda Y que nos traigas Aquí a Ocho de Corazones Ese romanticismo Y ese profesionalismo Que siempre los caracteriza ¿Nos sigues editando Con tus canciones hermosas ¿O no? Seguimos con la música Por favor, entonces Con ustedes El gran Jorge Gato Aquí en Ocho de Corazones Que suene la música Esta canción pegadísima Que se llama Venite volando Ay, ay, ay Noche internacional Aquí en Ocho de Corazones Nos visita Jorge Gato Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Venite volando Que en el amor No hay tiempo que perder Te quiero mucho Mucho más que ayer Por eso, nena Hoy te quiero ver Y grito así Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y no sé cómo Sigo esperando Venite volando Venite volando La voz que enamoró La voz que enamoró A nuestras mamitas La voz De los iracundos Jorge Gato Desde Uruguay En el amor En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso, nena Por eso, nena Hoy te quiero ver Seguir aguantando Venite volando Ay, gracias Jorge Gato Ajá Qué lindo Ajá Regresamos con mucho más aquí en Noche Corazones Gracias Jorge Gato Noche Internacional aquí en Noche Corazones Muchísimas gracias a Jorge Gato Ya volvemos